Le digo al marido, hoy no hice nada de comer, pero me dice, ay, pero ¿qué te parece si nos hacemos unos hot dogs? Y le dije, ok, pues vamos a hacernos unos hot dogs. Hacemos, seamos muchos dirás yo, qué barbaridad. Aquí vamos a empezar a dorar, aquí tengo un pimiento, un chile jalapeño y ahora le vamos a añadir cebolla morada. Y los vamos a empezar ahí a dorar, en una flama medio medio ahí, para que no se nos vayan a quemar. Ya que nos estén quedando ahí así, los vamos a empezar a sazonar con estos pocos ingredientes, que le darán un sabroso, delicioso sabor. Y claro, ahí le vamos a dar otra meñadita para que se siga dorando. Mientras se cocinan los pimientos, ahora vamos a poner aquí el pan a tostar, para que esté más rico, bien suavecito, bien calientito pues. Y aquí solamente le voy a añadir un poquito de jugo de maggi, ahí para que le den nomás un toquecito. Y por último, aquí le voy a poner aquí, a que se empiecen a dorar estos winnies, y le hice unas cortaditas pues para que se vea bien fancy dancy. Y aquí ya tenemos el pan y le voy a embarar mayonesa. Y por eso les decía que estos hot dogs son hot dogs mexicanos, porque ahí va el frijol. Y ahí ya le vamos a poner estos ricos pimientos, qué sabrosura. Yo no le puse ketchup, yo no le puse mostaza. Ay, así estaban súper sabrosísimos. Pero eso ya al gusto de cada quien.